Good morning, my name is Gerlyn Rojas, I am from San Rafael. Good morning, my name is Andy, I am from San Rafael. En inglés, este miércoles este idioma predominó en los salones de la Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. El primer festival de inglés se realizó con la participación de estudiantes del Circuito 09, que enfrentaron varias pruebas que debían superar, respondiendo todo en inglés. El festival de inglés es una actividad que se hace en todas las etapas, empieza desde los centros educativos, de ahí se seleccionan y viene la etapa circuital, igual que el festival de estudiantes de las artes, y hoy ya estamos en la etapa regional. Es la primera vez que lo hacemos aquí en Pérez Celedón y estamos promoviendo y motivando a los estudiantes para que demuestren las habilidades de inglés que han adquirido en el centro educativo. Los estudiantes desafiaron varias etapas dentro de este festival y de ahí sacaron a los ganadores que pasarán a una final nacional. Ahora, de acuerdo a las regulaciones del Festival Nacional de Inglés, que son los que nos dan todos los lineamientos, tenemos tres diferentes etapas. Tenemos la de Spelling Bee, que es donde los estudiantes proceden a deletrear palabras, que los jueces van a sacar el azar. Ellos escuchan la palabra, la escriben en una pizarrita y la deletrean. También tenemos la parte de Imprunt Speech, que es una parte donde ellos improvisan una conversación directamente con un americano, que tenemos ahí varios, y es una forma de que el estudiante va a demostrar las habilidades que tiene. Y la otra parte que tenemos es Imprunt to Conversation, la que participa con el extranjero. Y tenemos también Imprunt to Speech, que ellos se les dan un tema y tienen que hacer un discurso en cinco minutos también para demostrar sus habilidades de inglés. Todos lucharon desde muy temprano para hacer el mejor trabajo posible y conseguir el pase a la ronda final que será en el Caribe de nuestro país. Esa va a ser en el mes de noviembre, en Limón, este año tocó Limón Cahuita 2018. De acá van a salir los seis mejores participantes, dos por cada una de las etapas que mencioné, Spelling Bee, Imprunt to Conversation and Imprunt to Speech. Y es que la enseñanza del inglés está dejando frutos muy positivos en Pérez Celedón. Súper bien, súper bien. Para mí fue una alegría ahora durante el break escuchar a los chicos, entre ellos, hablando con los teachers inglés. y creo que Pérez Celedón tiene muy buenos estudiantes para ir a representarnos. El inglés, una segunda lengua que cada día toma más importancia en los centros educativos de nuestro canto.